De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Para Jesús Jordán y para nuestro querido cónsul en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tabaco! 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 Y de esa mala cara, compadre, que no va a dar esa amargura ¡Esa amargura! ¡Esa amargura! ¡Tabaco! 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 Para la licenciada Aravés, feliz cumpleaños, que le digo esta canción ¡Tabaco! 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 Nadie de ese compadre, te lo va a matar la pena Vamos juntos a dar tu playa, que esta noche era más de buena Para hablar de nuestras penas Nadie de ese compadre, te lo va a matar la pena Vamos juntos a dar tu playa, que esta noche era más de buena Para hablar de nuestras penas 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 Esa 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 Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas ¿A dónde? Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas Esta noche es esta buena Para hablar de nuestras penas 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 Esta noche es esta Esta noche es esta buena Esta noche es esta buena ¡A non! ¡Suscríbete al canal! Ve list sus campos Gracias por ver el video.